Y nos vamos a la provincia de San Luis porque comenzó el encuentro plurinacional de mujeres y diversidades en la mañana de hoy con una ceremonia ancestral, 10 o 1000 veces venceremos y luego lo que estamos viendo ahora porque un equipo de la televisión pública ya se encuentra en San Luis para cubrir todas las actividades que se están desarrollando un repudio a la detención de las mujeres mapuches en Villa Mascardi una reivindicación del aborto legal, seguro y gratuito y también la ceremonia oficial que comenzó con un espacio que se iba poblando de a poquito con estas mujeres que vemos, sus banderas como representantes de todo el país y un extenso escrito que fue leído por partes por cada una de las personas que ocuparon el escenario que son además quienes se ocuparon de organizar el evento cuya posta les fue entregada por las organizadoras de La Plata la última ciudad que había sido sede Vamos a estar cubriendo todas las actividades que se están desarrollando allí en San Luis con este equipo de la televisión pública a propósito de este encuentro que se desarrolla después de dos años de pandemia